Dios de amor y de misericordia, en la tranquilidad de la noche me acerco a ti, buscando refugio y descanso. Mi alma se regocija en tu presencia y encuentro paz en tu gracia y bondad. Eres mi refugio y mi fortaleza, mi guía en momentos de oscuridad y temor. Cúbreme, Señor, con tu manto de protección y llena mi corazón de tu amor y tranquilidad. Permite que mi espíritu descanse en ti, que mi mente se calme en tu presencia. Bendice mi vida y mi caminar. Protégeme con tu amor y tu cuidado. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, llene mi corazón de gozo y de gratitud. Te pido por mis hijos, que reciban tu sabiduría y tu prudencia. Eres mi Dios, mi amor y mi esperanza. Dios de misericordia y amor, en esta noche me postro ante ti, con un corazón compasivo, para suplicar por aquellos que sufren y te necesitan. Por los enfermos, te pido tu divina sanación. Cura sus heridas y restaura su salud. Por los necesitados, te pido provisión abundante. Satisface sus necesidades y llénalo de tu amor. Por los niños, te pido tu protección y guía. Cuídalos y haz que crezcan en tu amor y tu sabiduría. Por los ancianos, te pido tu consuelo y tu fortaleza. Sosténlos en su vejez y llénalos de tu paz. Por los privados de su libertad, te pido tu liberación. Rompe las cadenas que los atan. Restaura su dignidad, Señor. Te pido que escuches nuestro clamor. Atiende a los que sufren y necesitan. Hoy nos consagramos a ti, Padre Santo. Y te pedimos tu santa bendición. Y la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengas una bendecida noche.